Me acaba de llegar esta caja proveniente de China y vamos a ver qué es lo que viene adentro. La caja está visiblemente dañada, la verdad es que sí la pasó bastante mal antes de llegar a mis manos y vamos a ver qué es lo que hay en este paquete. Bueno, pues esto es lo que venía en este paquete que me acaba de llegar. Como pueden observar, la caja está visiblemente dañada, pero bueno, es lo de menos. ¿Qué es esta figura? Bueno, esta figura es la figura de Legend Creation Scala 1.6 de Hellboy y básicamente es un clon de una compañía que no tiene la licencia para hacer esta figura Scala 1.6 pero pues la verdad es que en fotografías se veía bastante decente y bueno, pues estamos a punto de darnos cuenta si lo que pagué por ella valió la pena o no. Ojo, esta figura de Hellboy la produjo Hot Toys hace ya un par de años y la verdad es que dentro del mundo del coleccionismo pues es muy codiciada. El problema con la figura de Hellboy original de Hot Toys es que los pantalones con el paso del tiempo se hacían polvo. Entonces, pues bueno, la verdad es que en fotografías lo que yo había visto de esta figura que compré a través de eBay pues se veía bastante decente. Básicamente el arte de la caja es el mismo que la figura de Hellboy de Golden Army incluso tiene acá atrás a Ares Apien que es la otra figura que sacaron de esa película. Se ve muy bien, la verdad pero vamos a ver si cumple las expectativas. Perfecto, vamos a revisar los accesorios que trae este Hellboy que la verdad es bastante económico. Yo lo compré en eBay por 66 dólares con envío gratis más los impuestos, debe haberme costado unos 70 dólares aproximadamente y por lo que se veía en las fotografías y lo que yo estoy viendo en este momento pues vamos a averiguar si valió el dinero que pagué por él o si evidentemente está lejos de ser una figura de calidad de escala 1.6. Esta es Big Baby. Como pueden observar es básicamente la misma que viene en el Hellboy original o en Hellman. Tiene algunos detalles de pintura no son suficientes como para que no se vea como si fuera un juguete creo que les faltó ese pequeño detalle pero pues está bastante bien. Se le mueve esto para adelante se abre y aquí van las balas que en breve les voy a enseñar. Lo que no me gustó es la correa la verdad es que se ve muy chaf es un color khaki yo creo que si le hubieran invertido un poquito más y lo hubieran hecho de los dos lados se hubiera visto mucho mejor pero por ejemplo aquí el clip que sujeta del otro lado la pistola está como que muy abierto pero bueno cumple su función le doy un 8 vámonos con las balas la verdad es que están muy bien hechas trae su mamilita están bastante bien tomando en cuenta que es una figura bootleg o clon la verdad es que está bastante bien este detalle de las balas entran a presión ahí está ya que le pusimos las balas a la pistola a la big baby entonces la vamos a cerrar queda así está bastante decente calibur es de plástico creo que acá con un wash de pintura de pronto café o plateada un poquito en los costados se va a ver muy bien este es mi favorito la verdad es que big baby está muy bien hecho pero que tal samaritan chequen ustedes y como pueden observar el detalle está ahí de la manita con la espada de hellboy esta es samaritan me gusta me gusta tenemos la otra mano la mano extendida el esculpido bastante bueno y la mano izquierda hay dos esta es la mano para ponerle la pistola la pintura está bastante decente incluso tiene el detalle de las uñas de diferente color así que ahí está y ahora esta es para empuñar la espada acá está la base hellboy de golden army es básicamente una copia de la base que sacaron para la figura de los vengadores de la era de ultrón y acá abajo dice legend creation bueno pues vamos a la figura aquí está el esculpido de la cabeza como pueden observar es muy muy bueno muy bueno lo que no me gusta mucho es la tela que emplearon para hacer la gabardina acá trae un rosario y este es el pantalón con el cinturón que a simple vista está bastante decente vamos a las botas de muy buena calidad una de las cosas que los coleccionistas tuvieron con esta figura original de hot toys es que el pantalón a pesar de que lo dejaras en pose básicamente de museo así paradito en el momento en que lo agarrabas para volverlo a cambiar o a limpiar o lo que fuera el pantalón se deshacía era una cosa decepcionante porque además era una figura bastante bastante cara y ya no se conseguía tan fácilmente entonces como pueden observar el pantalón es de muy buena calidad y aquí con lo del cinturón creo que también pudieron haberle echado más ganitas el rosario aquí le voy a hacer una aplicación como de pintura plateada para que no se vea tan de plástico porque si se ve se ve medio chafón no está tan mal y ahora si llegó el momento de la verdad vamos a quitarle la gabardina a ver que tal está aquí trae un escudo en la figura de Hellman que está hecha por Artois la gabardina es muchísimo más detallada más adelante les voy a estar enseñando los comparativos bueno pues así es el cuerpo es básicamente una clonación del cuerpo que utilizaron precisamente para la figura de Hot Toys pero este es un silicón raro este es un silicón que está por encima de un cuerpo como este solamente que este es color carne y este es color rojo miren a esto me refiero si el cuerpo está color rojo y el silicón lo cubre entonces a mí este brazo de hecho venía al revés no lo podía doblar muy bien entonces lo tuve que subir y listo acá se pueden ver las uniones del silicón y algo que acabo de descubrir y que no me tiene nada contento es esto miren viene rota la figura y aquí si ya hay problema como va a llevar la gabardina pues de pronto pues no hay tanto problema ¿no? pero si uno se espera que no que no venga la figura así esto se cubre acá ya no se va a ver tanto el silicón de acá se empezó como que despegar aquí viene la parte como el tatuaje que trae Hellboy y la cabeza es un poquito diferente el color al silicón no se alcanza a notar tanto pero realmente si es articulaciones doble articulación de rodilla pueden hacer de un lado para otro no trae articulación en el tobillo en cuanto a articulación de arriba de los brazos hasta ahí arriba para adelante para atrás pero miren como se se deforma el cuerpo esto de aquí se abre con facilidad si se le pone la gabardina o se le pone una camiseta negra se va a ver bastante bien creo yo acá está el cinturón el mío vino con esta bolsa despegada así que me va a tocar pegársela con glue con pegamento y la cola se puede mover pero mira nada más la mía vino con el pico abierto ya no me gustó la mía vino con el pico abierto y con la cola rota esto no me agrada me va a tocar pues arreglársela ni modo le voy a agregar todos los accesorios y ya después voy a traer la otra figura de Hellboy que tengo que es de hecho Hellman de Artois y después de eso pues vamos a hacer la comparativa y a ver qué les parece vamos a comenzar midiendo las figuras como pueden observar la diferencia es muy notoria el cuerpo de la de Legends Creations mide 12 pulgadas mientras que la de Artois mide 13 pulgadas y además es mucho más voluminosa mucho más grande el pantalón está hecho de piel sintética de alta calidad y el cinturón es de cuero sí de cuero de verdad es simplemente increíble y por otra parte la figura de Legends Creations pues está bien considerando el precio que se paga por adquirir una figura bootleg ¿a qué me refiero? vale un cuarto de lo que yo pagué por la figura de Hellman y es mucho más barata que la figura original de Hellboy de Hot Toys que ahorita está por los cielos el brazo tiene un muy buen esculpido la diferencia de color es notoria y obviamente como yo les decía miren el cinturón de una y otra de verdad que la calidad pues no tiene comparación pero podemos observar que el esculpido de ambas figuras es bastante decente yo la verdad estoy muy contento con las dos lo que sí marca una diferencia notoria es la tela que tienen cada una de las figuras con sus gabardinas la tela es distinta y el parche que viene en la parte de atrás es correcto en la figura de Art Toys junto con el trébol mientras que en la figura de Legends Creation pues simplemente el parche es un parche genérico que tiene la letra US y nada más la correa como les había dicho previamente tiene una calidad bastante baja yo creo que le pudieron haber dado otro toque mientras que la de Art Toys pues es de cuero de verdad aquí está la comparativa de los tamaños la verdad es que las dos figuras son muy buenas evidentemente si no tienes para pagar la figura de Art Toys ni la de Hot Toys creo que la figura de Legends Creation es una buena opción y ahora vamos a ver qué tal está el rango de posibilidades para poner esta figura en poses dinámicas a esta figura yo le doy un 7 si apenas estás comenzando a adentrarte en el mundo del coleccionismo de escala 1.6 te recomiendo esta figura no es cara por el precio que pagué la verdad es de que tiene bastantes accesorios la figura se puede colocar en poses dinámicas y luce bastante si tú eres fan de Hellboy te va a gustar sobre todo porque hoy en día ya es muy difícil encontrar a un precio accesible la figura original de Hellboy de Hot Toys y la figura de Art Toys tampoco es que digamos muy barata así que ya lo sabes si te gustó el video suscríbete al canal aprieta la campanita compártelo y por supuesto déjame tus comentarios puedes seguirme en mis redes sociales en arroba Troy Santiago TV gracias nos vemos en la próxima en la próxima chau Gracias por ver el video.